Celebramos el 60 aniversario de nuestra prestigiosa facultad. Institución líder a nivel regional, reconocida a nivel nacional e internacional, con un alto nivel académico y de investigación, comprometida con la educación y la sociedad. 1960-2020, 60 aniversario, Facultad Regional Resistencia, Universidad Tecnológica Nacional. Mi nombre es Miguel Rodríguez, soy ingeniero electromecánico. Egresé de la Facultad Regional Resistencia de la UTN en el año 1980. Actualmente resido en Asunción. Tuve la oportunidad de trabajar en la misma Argentina desde el segundo curso de la facultad. Trabajé en la NSR Argentina, en la provincia de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Posteriormente al egresar como ingeniero electromecánico, volví a Asunción. Tuve oportunidad de ingresar a la Administración Nacional de Electricidad, Andes, en el año 81. Y llegué a ser presidente de esa misma empresa, la empresa más grande del Paraguay, propietaria de Itaipú y de Yaciretá. Y llegué a ser presidente de esa empresa. Una gran empresa. Fui también director de la BINACIONAL Yaciretá. Y actualmente soy senador de la Nación, de la República del Paraguay, trabajando en la Comisión de Energía. Todo lo que aprendí en la facultad sobre la ética, la moral, el trabajo, me sirvió muchísimo. Estoy muy contento de ser un egresado de la Universidad Tecnológica Nacional. Yo soy tecnológico. Tengo un orgullo grande. Estoy agradecido al gran pueblo argentino y a mi querida facultad regional resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.